Y Noemí Galera, ¡tú volverás! Volverás a ser la chica sencilla Que tomo el tren de la vida Antes de ser mujer Volverás Bájate en marcha si puedes Y aunque los años no vuelven Volverás Volverás Toma tu vida y tu mochila Volverás 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 Toma tu vida y tu mochila Volverás 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 ¡Viva! 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 ¡Señora!